Hola, buenos días. Un año más estamos aquí en el mercado con la actividad Mercacole, en la cual estamos encantados de que sea ya la decimoquinta edición. Que madre mía, pasa el tiempo súper rápido, 15 años consecutivos con los jovencitos en el mercado. Y realmente seguimos apostando por esta actividad, ya que creemos que es positivo por ambas partes, tanto por los niños, que les hacemos unas preguntas y les reforzamos un poco todo lo que han estudiado en clase, de los nutrientes y de las propiedades que tienen cada alimento. Y por parte del mercado, pues, les ofrecemos nuestros productos para que puedan hacer un almuerzo saludable y puedan probar nuestros productos frescos. Desde aquí agradecer realmente a todos los socios, a toda la asociación, su gran participación que hacen cada año por mejorar este mercado y esperemos que llegamos a un mercado excelente. Y por parte del ayuntamiento, por supuesto, darle las gracias, pues, por no olvidarse de esta actividad, por recordarnos cada año que creemos que es importante que entre la gente joven en el mercado, gracias a FIC y al concejal. Y objetivo principal es que se lo pasen genial los niños y que se queden con muy buen sabor de boca. Bueno, pues, para el ayuntamiento la verdad es que es una satisfacción volver a ver a los niños aquí en el mercado a través del Mercacole. 15 años ya, como ha dicho Isa, de actividad, y señal de que es una actividad que es bien recibida, tanto por los colegios como por los propios mercaderos del mercado, los comerciantes del mercado, y que al final lo que se pretende es que los niños aprendan y conozcan lo que es la alimentación saludable, los productos de calidad, el servicio que les da el mercado y los servicios que da Novelda. Una actividad donde, aparte de aprender, también se divierten, donde posteriormente tendrán lo que es el almuerzo y alguna actividad que realizan con el monitor y simplemente, pues, agradecer también la colaboración de los comerciantes del mercado, que los últimos años, pues, implican todavía más en la actividad del Mercacole, ya no solo colaborando, como han hecho siempre, sino también aportando, ¿no?, también sus productos para que la actividad salga, pues, como está saliendo, ¿no?, con mucho éxito y que pasen por el mercado y lo conozcan todos los colegios de Novelda. Por nuestra parte, pues, seguir apostando porque, pues, el futuro que está en los colegios ahora mismo, pues, sigan conociendo y apostando por, en este caso, el mercado de Novelda. El mercado de Novelda